Vale, pues bueno ya deberíamos estar en directo, un momentito de quitar la foto, ahí está, vale, sí, pues ya deberíamos estar en directo antes de entrar a la partida, pues voy a hacer lo de siempre, de compartir en el directo, vale, bien, pues listo, ya está compartido, voy a ir cargando la partida, estamos ya casi en el 1600, así que de puta madre eso, vale, pues, pues, uy, ¿qué ha pasado? Me ha salido aquí la barra de tareas, vale, parece que no responde el juego, pero igualmente lo estoy escuchando, un poquito de fe, ¿no? parece, a ver, que tengo miedo de hacer clic en, ahora, en Europa Universale, porque cuando no responde el juego, y sueles hacer clic en la ventana que no responde, pues, te salta el mensaje este de, el programa no responde, o cerrar o, o mandar reporte, no sé qué, y suele crasear, así que, mejor esperar un poquito, y a ver, cómo iba la cosita por aquí, eh, vale, tenemos un menos 80 de poder diplomático porque habíamos hecho vasallo a Florencia, tenemos por aquí nacionalistas venecianos, venecianos, entre este, que es aquí, vale, ¿cuántos son? 9, pues vamos a ir mandando esto, no sé por qué, pero siempre en Europa Universale, y cuando, todos los primeros momentos de arrancar el juego, siempre suele pegar un poquito de tirones, vale, y no sé por qué Venecia puede mantener 19, por aquí, dos más 20 y pico de barcos, pero, si puede, oye, cole sus huevos, pero es que yo creo que, a ver, aquí, la provincia de Venecia sola, aunque ganes 4 con 18, no te da para mantener tanto a flota, ¿no? Más que nada por, por el límite, ¿no? Hablando de límite, vamos a, antes de darle al play, vamos a meter nosotros, unos cuantos barquitos, vale, vamos a meter galeazas, porque, bueno, antes de eso debería mejorar mis barcos, antes de nada, vale, ¿esto cuánto es? 224, aquí podemos mejorar, no hay barcos que actualizar, este sí, son 200, vale, estos son los barcos grandes, 60, vale, vale, voy a darle al play, a ver si van a, estos son los que están pirateando, ¿no? Sí, en el nodo comercial de Ragusa, están pirateando, pues no, no van a, ok, pues les voy a decir que vayan aquí a Ancona, ¿por qué no puedo? Eh, ¿hola? ¿Qué pasa? ¿por qué no me deja? Vale, este está resbalando, pues mira, ya que está reparando, te voy a meter ahí, a que mejores, este no puede, estos son 40, vale, este está en el nodo comercial de Alejandría, a ver, vamos a perder el diplomático porque lo tengo igualmente en negativo, nodo comercial en Alejandría, vale, cancelamos la misión, pero ¿por qué no me deja? eso es un normal, en serio, eso es un normal a unas dimensiones, estaba dando el bello aquí a Ancona, que de los estados pontificios, coño, tío, vale, este está en Alejandría, pues ahora cuando termines la misión, te vas para allá, y tú, proteger el nodo comercial de Ragusa, Pues te vas a venir también aquí A Istria Te vas a mejorar el barco y ahora Proteger el nodo comercial De Ragus Estaba dando a fleter Flota Corsaria que no es Vale Y me faltaría estos que son 200 Y el resto ya está todo mejorado Vale, eficiencia Corsaria menos 15 Vale, debería subir Un poco el mantenimiento del ejército Bueno, seguimos ganando 15 Así que terminará el concilio de Trento Ok A ver La era del absolutismo cuando empieza Cuando el comercio mundial, o sea Ya mismo viene el 1600 Ok Vale Vamos a ver como va Aquí esto 59 51 48 Y Nápoles 51 Vale, vamos a tener que Pasarnos Como dije en el anterior directo Una temporadita Sin guerras A ver si salen estos Porque si no Nos van a llegar con la coalición aquí Gordísima Y nos van a follar un poquito el culo Vale Lo que va diciendo Vamos a meter Galeazas Galeazas 4 5 5 5 galeazas Y Vamos a meter Tendríamos hasta 11 barcos Más Pues vamos a meter Estos son 50 Vamos a meter Dos de ellos O a 1010 aquí Venga Pues uno aquí Y otro Aquí En Córcega Vale Y no se Vale Se ha convertido Padua por el centro De reforma de Rotenburgo ¿Dónde está el centro De reforma de Rotenburgo? ¿Qué? Joder Tan lejos ha llegado Tío En serio A ver Saboya es Ahora mismo Protestante ¿No? No reformado Y Francia es católico Pero claro Dentro de poco Vamos a tener que romper Alianza con Saboya Así que Vamos a tener que hacer ahí Bueno vamos a tenernos Nos da un poquito igual No que sea el reformado ¿Cómo están las relaciones? Ahora 35 Vale Salió ya esta gente Bien Mandamos de nuevo Treviso Y cuando se recuperen Bajamos el mantenimiento Vale Vamos a no vara Y las fortalezas Que son 10 Las fortalezas Voy a bajarlas Porque de momento No hay nada Que nos amenace Y Lo mismo con el ejército Vale Ganamos 30 Vale Vamos a meter en Parma Uno de estos Nada por aquí Vale 170 para construir Y esto es Modificador de marineros ¿Cuántas soldades Cada máxima? Tenemos 83 Cada Ok A ver Se requiere Fuerza de bloqueo 100% Tiempo de desembarco Y del gasto de flota Pues me vendría bien Un par de ellas ¿No? Entonces tengo una de estas En Génova ¿No? Parece que tengo una Y poco estoy Y otra en Trieste Aquí no podemos construir Más Vale Pues vamos a mejorar Ah pues no Tenemos una En Luca Y otra en Pisa Además de Córcega Vamos a mantenerlo Pues me voy a pillar Una en Córcega Porque en Córcega Es la que más indefensa Está ahora mismo Vale No sé para qué Quiere pasar un burgo Aquí si no tiene Guerra con nadie De aquí abajo Pero bueno Vale Voy a meter estos barcos Aquí Los voy a juntar Y voy a meterlo A ver Vale Todavía quedan Tres años Voy a meterlos Con estos En Alejandría Vale Para armar la sede De un cardenal Vale Creo que voy a hacer Una cosa Proteger el nodo de Alejandría ¿Cuánto me da? 0,90 Vale Vamos a cancelar Si os lo traemos Para acá El de Ragusa ¿Cuánto me da? Para 1,22 Pues usted Seguir con el de Ragusa Corson Ragusa ¿Cuánto me da? 1,26 Vale Me da más en Constantinopla De hecho Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Que está más cerquita Vale Centro de Reforma En Siena Vale Cazando piratas En Valencia Los cuatro barcos grandes Y estas cinco Que están Por aquí Vale Pues ustedes Vais a protegerla De A ver Alejandría Me dará menos Ah pues mira Vamos a hacer una cosa Voy a quitar Estos cuatro barcos Ligeros de aquí Los voy a traer aquí Y voy a mandar A esta gente A ver Dos años Venga Disturbio nacional Vamos a A meterlo Vale Y estos once Lo vamos a meter A A ver Interceptar Buscar y atacar Caca Costas Algada Vale Pues vamos a cazar Flotas Del Mediterráneo Tenemos por aquí Dos barquitos Grandes más Que se van a ir Con los otros Dos barcos grandes Vale La de doce Aquí Vale Se van a ir Con estos No estos no son Son estos cuatro A cazar piratas En el nodo de Valencia Que en verdad Debería ser El nodo de Génova Porque el otro Está en el Nodo de Venecia Vale Vale Ok Pues con esto Vamos a meterle Un matrimonio real A A Florencia Y vamos a mandar Un regalito No sé por qué Pero me va a ir Como un poquito Petado El El Europa Universalis ¿No? Vale Ya le hemos Mandado Un No podemos Mandarles Más Prestigio Inflación E interés Reputación Diplomática Hasta 1615 Reputación Diplomática ¿Cuánto tengo? 086 Bueno Puedo meter ahí Un poquito De reputación Diplomática Aunque bueno Vamos a meterle Mejor Influencia A ver si De una vez Ya pillamos Lo que sería El papado Se me están Volviendo A convertir Por el de Abruzzo Y por el de Siena Y bueno Este ya No sé Cómo el coño Llega aquí Pero bueno Vale Los de Novaras Se han convertido Es que esto va a ser Constantemente A ver ¿Esto qué es? Vale Es uní Y son ortodoxos Va a ser Convertirse 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 Y así Todo el rato Y va a ser Un poquito Spam La verdad Lo de Lo de las religiones Vale Un consejero muerto Una defensa De fortaleza Me podría permitir Ya uno más caro Pero de momento Quiero meter ahí Dinero a tope Vale Vamos a mejorar Vamos a mejorar Los que tenemos Que sería El de Ferrara El de Treviso El de Génova Vamos a meter también El de Milán Como digo No tengo miedo De gastar mucho dinero Ahora porque Estamos generando Treinta al mes Tenemos un comercio Y unos impuestos Bastante altos La producción también La verdad No voy a engañar Vale Ok Elijo Como es El heredero Vale Es mejor En administrativo Que me viene Mucho mejor Ahora por lo De las ideas Vale Diplomáticos Ya hemos remontado Los puntos De hecho Bastante hemos remontado Ya ¿Cuánta unidad Tenemos? 86 Vamos a tener Menos La verdad Esta es la unidad Religiosa ¿No? Si Pues tenemos 86 Pero Tengo que quitar Bastante Más de De 14 Diría yo Y 4 y 4 Ya son 8 Y 5 Ya se va A 13 Pues no sé La verdad Pero la influencia Papal ¿Cuánto ganamos Al mes? 3,41 Vamos a meterle ahí 22% Ya Me gustaría Ser de eso Para poder controlar Las bulas Y todo el rollo Vale Zapoteca Está con el juicio Final Vale Ya sí que podemos 549 Vamos a ver Los estados Pontificios Cañón ligero Campos de entrenamiento Fuego y choque De artillería Ok Coste de desarrollo Y tolerancia De paganos Vale 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 Pues tenemos Para Uno De De los fuertes Que va a ser El de Brescia Ya que estamos El Valdez Vale Joder Esta Croacia Mira De hecho creo que es hasta la Croacia La forma Porque Slovenia no está en Croacia Slovenia es País en sí mismo ¿No? Pero tiene la misma forma ¿No? Que en la actualidad Treviso se ha convertido Al protestante Vale No tiene ninguno De mis súbditos No tiene No Alianza con Nápoles Con Belán y Venecia O sea que si yo le declaro la guerra Va a ir Nápoles A por ello Porque es guerra defensiva Supongo Y se va con ellos Aunque bueno Podría Bueno pero necesitaría Lo de la restauración Parece que hay Todo el reino Lombardía Vale Vamos a convertir Como Libertad italiana Sería guerra con Aragón Vale Pues creo que voy a hacer esta Para que nos haga un último favor Saboya Y ya después Tendremos que traicionarla Para el reino de Lombardía Me va a joder mucho Porque ha sido Prácticamente Nuestro aliado fiel Desde el principio A la partida Hasta ahora Pero Es lo que hay A ver Austria Castilla Estos pontificios Estos pontificios Vale Pues Vamos a hacerle Espionaje Y vamos a meter Reclamaciones aquí En En Córcega Y Bueno Córcega Esta no es Córcega Esta es La otra Córcega es esta No se como se llama La otra la verdad Y también pues aquí Sicilia Esa la podríamos liberar A A Nápoles Para que cuando Restauremos la unión Con Nápoles Pues tener Mucho más Territorio Vale Pues vamos a mejorar La última de Mantua Esto nos va a aumentar Mucho El mantenimiento Porque es 1.60 Y este es 0.80 Nos lo aumenta el doble Y vamos a pasar De 10 a 20 Creemos En el mantenimiento De las fortalezas Pero Vamos a tener Unas fortalezas De putisima madre Vale Justo se acaba La tregua con Aragón Pero todavía tenemos Que hacer los Casubelis Vale Joder 70k Está aquí En Imperio Tomano Andesburgo Liege Esto que es Una guerra de religión Puede ser Guerra de la liga protestante Y tú ¿Por qué estás aquí Si eres suní? Ni idea A mí no me han invitado A esa guerra La verdad Los católicos Así que Ah bueno Es verdad Porque yo no estoy metido En la En ninguna liga Y porque están Los otomanos Entonces Ah vale No sé por qué La verdad No sé si Le pueden meter En una liga Teniendo Otra religión Que no sea ninguna De protestante O O católico Supongo que si no Porque aquí habrá Alguno que sea Reformado Pero bueno Le van a meter Una paliza Interesante La verdad Hostia que eso Decía que es católico Y te pueden meter En protestante What? No sabía yo eso Tenía ni idea Vale Tenemos aquí Un barco ¿Por qué no se ha unido Este barco? Vale Hemos convertido Cobo Así que Tenemos ya Otra en el católico No creo yo Que me pueda Hacer frente Joder Tienen 200k Los putos otomanos Tío ¿Cómo voy a hacer yo Frente a esta gente? A los putos otomanos Que mira Ya han pillado También aquí Todo el territorio De los mamelucos Se están metiendo Aquí en En oriente medio En la península Árbiga Así que bueno Tendremos que Contar con el apoyo De Francia Porque otra cosa No No creo que podamos hacer Tenemos de hecho Guerra Supongo que Protección del comercio No Tendrán 84 No No me creo yo Esto Ah vale 77 Por aquí Muy poco Digo yo Decía yo Que me parecía Eso Que tienen aquí Han perdió 30k Tenían 192 Y son 163 Ahora A ver si podemos Completar estas ideas Pero bueno Primero tendremos Que hacer esto Cuanto que me deje Cambiar el foco El 98 El año que viene Lo voy a poner A diplomático Porque este me va a salir Bastante malo En diplomático Así que Y así metemos Un poco de De esto De De buffo aquí Y de ruseo A la diplomática Que la verdad Que nos va a venir Bastante bien Porque de momento Bueno Ahora nos vendría Mejor la administrativa Pero supongo Que tardará Unos cuantos años En morirse este Y Y bajará la recarga ¿No? Son 20 años Vale Pues a ver Si nos dejan Es el 24 de agosto De este año Podría hacerme Un ejército Muchísimo Más grande Ahora mismo La verdad Tenemos 73 Puedo hasta 35 Regimientos Más Y yo creo Que me los puedo Permitir fácilmente A ver Sería 8 Y con esto Levantado Estaremos Con 2 No, no No puedo permitirme Un ejército Tan grande Ahora mismo Ah bueno Espérate Que están Perdiendo 3 de oro Están estos aquí Vale Serían 12 Con las fortalezas Al máximo Ahora mismo Serían 13 Y tendríamos que sumarle 0,80 0,80 0,80 Que es 22,4 Pues estaríamos ganando 3 de oro No Ahora mismo No podemos Ahora mismo No podemos La verdad Va al hogar del soldado 750 soldades Que autonomía local Mínima En provincias Con papel o vidrio Vale Costos de gobierno Aumentos de marineros Desgaste de enemigos Por el contrario Un bambú Viene producido Más uno Pues meter una Bergamo Estaría bastante bien La verdad O en Wild State O uno de estos También La verdad Que nos mete Bastante soldades Que podríamos llegar A los 100k De soldades Que creo Con todo eso Pero vamos a meter De momento En Brescia Un poquito De producción Vale Han descubierto En Aragón Pero Nos da tiempo A meter aquí Reclamación En Sacer Que de hecho Creo que no podemos En ninguna otra más Vale No tiene ninguna provincia Ok Vale Pues una guerra Sería contra Solo los estados Pontificios Porque Castilla Y Austria No vendrían Porque tienen Deudas Ambas Ok ¿Cuánto tiene Aragón de tropas? 25k 29,4 y4 Con los estados Pontificios Y a nosotros Vendía Saboya Vale ¿Dónde está La flota de transporte? Aquí Ok Pues vamos a subir El mantenimiento Del ejército ¿Cuánto tengo ya De expansión agresiva? Vale Ha bajado bastante 39 28 31 No creo yo Que me suba mucho Por Sacer Me he pillado Solo Sacer Solo para Meter aquí Un Un De hecho Un enclave En esta isla Y ya poder Tener aquí Tropas Y no tener que ir Con los barcos Transportando Porque a pesar De tener aquí Córcega Y tener el Cruce Pues tenemos que Usar los barcos ¿No? Porque si nos ponen Aquí barcos En el mar de Liguria Nos bloquean Y estamos Jodidos Así que yo creo Que dejando Aquí los 36 En Urbino Y trayéndome A los 22 A Córcega Vale Pues yo creo Que con esto Estaríamos De puta madre Si puedo Voy a intentar Devolverle núcleos A Nápoles Para que se Ponga Las relaciones Mejores Con nosotros Puedo intentar Romper Alianza Con Venecia Sin Casu Tomar deuda Tomar deuda Vamos a tomarle La deuda Si podemos Ahora la influenciamos La primera Circunnavegación Francia Vaya Han descubierto Ya Australia Me extraña Que no esté Esto más Conquistado Siempre Hacen Un poco De poner Aquí La color En el cabo Y saltar Directamente A Asia Vale Pues eso Pueden romper Necesitamos Un Casus Belli Y confianza En Venecia Vale Voy a gastar Favores Para que tenga Más confianza Vale Pues necesitaremos Un Casus Belli Con Venecia ¿No? ¿No tenemos? Si tenemos ¿No? Tenemos la conquista De tomar Venecia Pues ni idea Vale Pues Vamos a traer Estas tropas Aquí Aragón no me dice Los barcos Que tiene ¿No? Si 47 Tengo yo 41 Podría hacerme Unas cuantas Galeazas Porque esto Es un mar interior ¿No? Si es un mar interior Digamos Hacernos Galeazas Vale Vamos a pausar Y vamos a hacernos ¿Cuánto cuesta La galeaza? 9,5 De oro 8 Venga Pues vamos a quedarnos Con 8 Y así Tenemos 2 de sobra Por si capturamos Algún que otro barco Y listo En cuanto que tengamos Los barcos Vale Esto lo voy a dejar aquí Porque no creo que pueda Mantener Córcega Tantas tropas 21 y 30 Pues yo creo que si Podría 33 de 39 Vamos a traerlo Porque yo creo que con los 36k Bueno no Bueno no Vale Estados pontificios Tiene 10k Vale Pues vamos a hacer una cosa Que es Dejar aquí a los 15k Porque seguramente Alegón Venga también por aquí Y vamos a cambiar A estos de lugar Vamos a poner a estos Aquí en Genova Y esto lo vamos a traer Aquí a Urbino El comercio mundial ¿A quién le ha salido? Lincolnshire Joder Le ha salido También El Lincolnshire El colonialismo Y el puto comercio Y el puto comercio Tío Puta suerte ¿No? Vale Lo bueno del comercio mundial Es que va a salir En prácticamente Todas las provincias Bueno prácticamente Toda Europa Tiene el comercio mundial Ahora mismo ¿No? Sí Así que Es hora de meter edictos Vale Innovación ¿Cuánta tolerancia Tenemos? Tres Capacidad de innovación 15 Vamos a meterle Capacidad de innovación A ver Vamos a meter edictos De extensión De la institución Vale Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Vale Esto lo vamos a dejar Estas tres de aquí Las vamos a dejar Urbino también Porque no me merece La pena La verdad Vale Pues yo creo que Vamos a dejarlo Con estos edictos Solos Vale 6,6 De mantenimiento Vale Pues A ver si se terminan De construir los barcos Se van a venir aquí Los barcos Se van a venir Estas dos flotas Porque Son bastante Vulnerables La verdad Con estos Tendríamos 49 barcos Sacaríamos Uno a Aragón Que de hecho Tiene aquí Rebeldes Estos tienen 33 Joder Que tienen Demasiados barcos Tío Me harían falta Pillar Provincias Costeras Para poder Tener más barcos Vale Pues tenemos aquí 8 Vamos a dividirlos Bueno aquí no Dividimos a la mitad Y traemos aquí A ver Nodo comercial De Ragusa Bueno vamos a traerlo aquí A Ferrara Para dividir la flota Nodo comercial De Ragusa Y Corso Vale Por los dos En Ragusa Así que Vale Podemos ideas Humanistas Pero me interesa Más la metalurgia Que nos suba El rendimiento De la producción Este Corso En Ragusa Ragusa Tenemos nosotros Aquí La potencia ¿No? No Pues me ponía 19 Vale Antes sí Pero ahora son los Los otomanos Vale Ha muerto un consejero El militar El modificador de soldadesca Y vamos a quitar Esto Vale 6, 8, 6 Iniciar un debate Vamos a meter Eficiencia comercial Apoyo administrativo La reforma Porque total No podemos hacer Más reformas ya Y 5 de prestigio Por aquí Y un poquito de corrupción Vale Tenemos 93 de prestigio Bastante de puta madre Tenemos casi un 10% Más de moral Y vale Antes de empezar La guerra Voy a ponerle A todo lo de Refugiarse Porque es que Lo sigo diciendo No tenemos Cómo hacerle frente A tantos barcos Ahora mismo Hasta que no seamos Mucho más potentes A ver Estoy perdiendo dinero ¿Por qué? Ah vale Por la corrupción ¿Cuánto es? 0,06 Bueno Esto en Nada se quita Cambio anual De 0,26 ¿Cuánto le queda? Vale 0,02 Esto en el siguiente mes Está ya Está ya quitada La corrupción Así que vamos a ir ya Por Aragón ¿Cómo está la Expansión agresiva? Vale 0 Ah no Esta es la de Aragón La mía Quiero ver yo A ver 17,21 56 Estos son Pasados Así que no importa 28 y 0 Ok Pues vamos a ir A reventar un poco Aragón Tomarse a ser Vale Vienen también Nápoles Vamos a Llamar a Nápoles Para Devolverle los núcleos Y que con ello Vale Los estados pontificios Tienen algún que otro aliado Orden San Juan Y Lieja Vale Para meterlos de Cobeligerantes O no Vale Vamos por aquí Antes de que Venga un barco A Podernos Vale A ver Barcos capturados Uno mediano Vale Le hemos reventado A los estados pontificios Ahí toda la flota Vale Vale Aquí tienen 20 galeazas Así que Vale ¿Nos han capturado ahora? No Nos han reventado Tres de estos Y dos de estos ¿Dónde? Vale Aquí Esta es la que estaba cazando ¿No? Sí Vale Es que Tengo puesto a cazar Y no debería Porque nos van a reventar La flota Y no quiero eso Vale Están aquí acedeando Roma Que vengan aquí los Los rebeldes Vale Están por aquí Saboya Así que Voy a ir a mandarles Refuerzos Han conquistado El Rossellón Los franceses Vale Han caído bajo Milán Vamos a ir a poner Arborea Y ahora por Abruzzo Vale Pues va a hacer una guerra Bastante rápida Como veis Nápoles se va a encargar De aquí Del sur de Italia Y Saboya De Aragón Así que nosotros Nos centramos aquí En En Cerdeña Que me acabo de acordar El nombre Antes no me salía Y con ello vamos Tirando De puta madre Vale Poder tío La militar Llevo Un russeo De la militar Increíble Me faltan 8 años Y ya puedo meter La tecnología Así que Vamos a desarrollar Vaya Se me ha desconectado El ratón Que tiempo Que no me pasaba eso Vale Hasta que me quede Sin puntos Porque Total Me quedan 8 años Para la tecnología Así que Vale Podemos aquí Convertir Bolonia La reina Consorte ha muerto Vale Pues Podemos ya Volver Vamos a volver Bueno no Vamos a dejarlo En Sacer Vale Hemos llegado Vamos a ir a los Pirineos Vale Yo doy el juicio final A ver Yo quiero ver aquí Como iría Me pido Sacer Para mi Me mete colisión Venecia Vale Pero Venecia Tiene la La expansión agresiva Altísima Vale Devolver centro Abruzo a Nápoles Vale Son 43 A ver Que menos Trapani Kirigenti Mesina Y Palermo Sería 68 Vale 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 Se quedaría Todavía con Abruzo Y Nápoles En los Estados Pontificios Aunque bueno Más que devolver Vale Vale Ares Ibiza Menorca A ver 13 Trapani Y aquí devolver Trapani ¿Cuánto es? 11 Vale Trapani Se lo podemos devolver El otro Palermo 14 Y aquí Palermo 19 Vale Vamos a ir haciendo así Para pillar menos Puntación de guerra Y el otro Es Mesina Que Mesina Cuesta 22 Y aquí Mesina Cuesta 19 Pues así Vale Antes era 68 Me ha ahorrado 5 puntitos Que bueno Siempre puede venir bien Vale Revocar núcleos O liberar naciones Tampoco puede Vale Las reparaciones de guerra Que nunca falten Vale Aunque bueno Podemos hacer una paz individual Y meterle aquí Que devuelva Nápoles Y Abruzo Así que Podemos hacerlo de esa forma Y le devolvemos a Nápoles Toda su provincia De Italia Además de Sicilia Que se la robaríamos a Aragón Bueno Robaríamos Se la quitaríamos Podemos ser defensor de la fe Me da moral Pero claro Cualquiera que me llame En una Guerra defensiva De Que no No puedo atacar aquí Porque me van a reventar a mi Vale Pues me la voy a jugar Y voy a llamar a los barcos Porque tienen aquí el bloqueo Y creo que podemos Creo que podemos ir aquí a Pisa Vale Vamos sin problema Además está bastante cerca Llega rápido Ok Vamos a Roma Eh ¿A dónde va tú? Cada vez que han venido los refuerzos Te van ¿No cabrón? Vale Les pilla a ellos La penalización Vamos a Siena Vamos a tener nosotros el cruce Pero somos el doble Bueno Pues no nos ha dado cruce De puta madre La verdad Vale Les reventamos El ejército A los estados pontificios Que ya no tienen nada Y como va por aquí Aragón Vale Venecia Incorporado El comercio mundial Bueno Venecia lo puede incorporar Porque tiene aquí Dos provincias Y poco más Y tendrá más dinero Que su puta madre Vale Pérdida de educados Que tengo ahí Bastantes A ver cómo va Cuarenta y tres Vale Va rapidillo La verdad Ok Pues Lo que faltaría Voy a meter estos aquí En cosenza Y les voy a decir A los de Nápoles Que a ver si se pueden venir Aquí a Mesina Vale Metemos aquí El objetivo de Nápoles Vale Hemos ganado Los Pirineos Vamos a Zaragoza ¿Cuántas tropas Le quedan a ellos? Vale Cuarenta y un mil Cuarenta y un mil Tiene aquí cuatro Que serían Veintiocho ¿No? No veintisiete Y tienen aquí Diecinueve Serían dieciséis Las que quedan En la península ¿Cómo? Que han tomado Wallstein Nacionalistas suizos De Saboya Esto es colgado De la cabeza ¿No? Vale Florencia creo que la podemos Anexionar dentro de poco ¿No? Sí Cuando acabe la guerra La podemos anexionar Pero voy a ver Si le puedo pillar Roma para ellos Para eso primero Tenemos que terminar El asedio Vale Los dragones Están aquí Los diecisiete Restantes Que bueno Por aquí está Saboya pululando Y no creo que se atrevan Vale Pillamos Roma No Cuarenta y nueve Todavía Pues tío ¿Por qué no venís aquí abajo? Si entre veinticinco Y quince Que somos cuarenta Nos cargamos a estos De sobra Vale Supongo que estas flotas Acudirán aquí a esta batalla Vale Ahora van para abajo Perfecto A ver Los estados pontificios Podemos ya Sí Tenemos 99% De la guerra A ver Si yo le doy Roma Aquí A Florencia Espoleta A ver A Perugia Y en Cona Perugia También Bueno de hecho Vamos a darle esto también Bueno no A Brusso no Esto se lo vamos a dar A Florencia Vale Si yo quito esto De devolver A Brusso Y Nápoles Nápoles me cuesta Cincuenta y cuatro Vale Sería dieciséis Vendría a Venecia Es que ya vendrían Los estados pontificios Vale Terracina no Es que Roma Son 79 Vale Pues Ancona y Espoleto Son 52 Y Ancona y Terracina Son 44 Y Ancona y Metospoleto Son 40 A ver Me metería mi La expansión agresiva Por a Brusso No Vale Pues le podemos dar a Brusso De esta forma Y dinerito El que puedas Hasta que hagas Vale 22 Pues entonces nada Vale Pues Sería esperar un poquito Hasta que Cambien los cuatro Esto de puntuación Y le quitaremos Bastante territorio A los estados pontificios Vale Metemos la metalurgia Quedamos bastante retrasados En esta hora Vale Vale va a pillar rasgos Ahora en los 70 años ¿No? Vale Vale Estos 33 Que están aquí Los de Nápoles Algunos de ellos Vale Vamos a pillar Vale No podemos ir a Cuenca Vamos a ir a Valencia Para quitar la fortaleza Vale Vienen por ahí Los de Los de Aragón ¿Aceptáis ya? Vale Sería Venecia Y estados pontificios De coalición Vale 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 Pues nosotros pillaríamos Espoleto y Terracina Con Perugia Y con Florencia Y después Abruzzo Para Nápoles Así que Estaría de puta madre Por lo pillamos 40 de expansión agresiva Vale Aunque bueno Está ahora aquí Florencia un poco Separada ¿No? Pero Ya Pillaremos Más adelante Roma Total Florencia Me la voy A anexionar Dentro de poco También Así que No hay que preocuparse Mucho de ese Ok A ver Sacer Son 10 Perfecto Estaríamos justo Con 50 Y ya quedaría Porque esto ya Es 32 Y se me viene aquí La puta madre ¿No? Pues tampoco se me viene Tanta gente Putenberg Se me uniría Solo Y aquí Vendrían también Austria Y Aragón Vale Vamos a pillar Solo Sacer Vale Ha muerto El de Nápoles Y pues nada Conquistar aquí Sicilia Y dársela A Nápoles también Nápoles ¿Cuánto está ahora? 126 Vale Están por aquí Estos En Alenso ¿No? Puede ser No Aviñón Alenso Era por aquí ¿No? Puede ser Me suena Vale Hemos ganado Valencia Vamos a conquistar Jativa Se pone Jativa ¿Eh? Es que no sepa leer Que Que se dice Jativa ¿No? Creo Pero bueno Yo leo lo que pone Vale Un Gutenberg Constabilidad Vale Vamos a pillar por aquí También Bien Vamos a Palermo Nos ha sucedido Comunión Vale No he leído lo que nos da Pero podemos mirarlo aquí Prestigio anual Menos 2 Ok Tolerancia de la fe verde Menos 3 Influencia papal anual Menos 10 Vale Vale Ok A ver Vamos a tener ahí la excomunión Si me meto un defensor de la fe Me quita la excomunión Esto me da que superli Contra Todo el que no sea Católico ¿Eh? Vale Aragón está ya al 99 Vamos a ir a por Cuenca Pero quiero pillarle aquí Las provincias de Sicilia Para que les cueste menos a A Nápoles Lo que sería la oferta de paz Porque si no tienes las provincias Conquistadas Pues te cuesta mucho más Vale Hemos pillado Trapani Vamos a Dar la ocupación a Nápoles Y pues vamos aquí a A Girgenti Esas son provincias nuevas Trapani y Girgenti Vale 10 de prestigio O Eficiencia Vale Eficiencia Porque antes eran solo Palermo, Messina y Siracusa Si no recuerdo mal Vale Pues Vamos a Mandar A los 22 aquí A Ferrara Y los 15 a Génova Y vamos a hacer paz Con Aragón A ver Me vas a dar Sacer Trapani Palermo Mesina Y la otra Ah vale Que Girgenti Está ocupada por mí ¿No? No sé Vale Sacer ¿Dónde está? Girgenti Vale 68 Pues le devolveríamos todo Bueno le daríamos todo esto Porque esto es de Aragón Al principio de la partida Vale Vale Ok Reparaciones de guerra Y dinero 642 Aunque bueno Podríamos revocar Nuclas En Malta y Siracusa O meter Liberar De esto Vale Pero superaría Liberar a Cerdeña Liberar a Cerdeña 23 Tendremos que tener 77 Vaya hombre Por un puntito No vamos a poder liberar a Cerdeña Vale Pues Así va a quedar ¿No? Daríamos todo Sicilia A Nápoles Nosotros nos llevaríamos aquí Este enclave En Cerdeña Nos da la reparación de guerra Y también 244 educados Ok Pues vamos con ello Vale Estos 36K Los vamos a Mandar aquí a Milán Vale Tenemos misión realizada La riqueza de Italia Vale Esto es porque tenemos más de mil Nos da un desenrollo En toda provincia De cultura lombarda Que no tenga separatismo Vale Cultura lombarda Tenemos aquí lo de la cultura No Aquí puede ser Vale Cultura latina Vale Romañón Lombarda 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 Estas de por aquí Y por aquí también Vale Pues estas de por aquí Van a ganar Todas una de desarrollo Así que me viene De puta madre Vale Todos los caminos Llevan a Milán Vale Pues tener 40 Desarrollo En Milán Básicamente Modificador de impuesto Más 10 Valor comercial Más 10 Sención de la institución Más 15 Hasta final de partida Ojo Que eso es bastante cheto Y solo tengo que meterle 2 Vale Pues Le meto 1 y 1 Y misión cumplida Ojito A ver Sería Modificación de impuesto Valor comercial Tengo 4 con 11 Y el valor comercial Es 12 4 y 12 22 Y 5 con 96 Ojo Que eso ha sido un Un Buffo Interesante La verdad Bastante interesante Vale Todas las de estos son ahora En total 16 Vale Se siguen moviendo Vale En teoría son nuestros aliados Así que Vamos a meter el matrimonio Que Se había muerto El tío Y vamos a mejorarle Las relaciones Vale Tenemos aquí Nuestros vasallos Que yo creo que Los estados pontificios Van a caer dentro Le pongo la verdad Es en el 618 A ver Ha muerto El gobernante Y ahora ganamos 8, 7, 8 Ante la 6, 8, 6 Creo Vale ¿Cuánta estabilidad tenemos? 0 El culpino se convierte Al reformado Vale 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 Hemos perdido La excomunión Pero supongo Que tardará poco En volvernos A excomulgar Vale Vamos a meterle aquí Otro matrimonio real También a Florencia Muerte de un diplomático Vale 5, 3, 3 La consorte Vamos a meter aquí Eficiencia comercial Y yo creo que vamos a empezar A anexionar Florencia Vamos a anexionar Florencia Pillaríamos aquí Terracina Siena y Florencia Y ya después Con Perugia Pues meteríamos Ancona y Roma En una posible paz Vamos a anexionar En el 612 5 de poder diplomático Al mes Supongo más que nada Por el desarrollo Que tiene 31, 23 Y aquí 8 Vale Vamos a meter aquí En Parma Y en Bolonia Que tenemos bastante Vale Y en común Centro de comercio Que tenemos bastante Mantenimiento De las provincias Ahí En esas regiones Vale Por aquí nada Fuerzas terrestres 1, 1 y 1 Vamos a meter Uno en Milán Y en Bérgamo Voy a meter Una fábrica Aquí en Wall State Son 425 de oro No es tontería Vale Ahora mismo Tenemos ya Los ejércitos Vale Pues ahora sí Que los voy a meter A Factory Aquí en En Wall State Ok Vale 100 De esto Me soldadesca En el máximo 102k Está bastante bien Vale Habíamos perdido barcos Es verdad Aquí Así que vamos a meterle Cuesta 9 ¿No? Vamos a meterle aquí 5 barquitos De estos Y un par De galeones Que cuestan 47 Y estos 19 Vamos a meterle un par De galeones Vamos a tener aquí Esta va a ser la flota De ataque Por así decirlo ¿No? Que va a tener La mayor cantidad De barco Y va a ser la que Entre en batallas Vale Vamos a quitar Las fortalezas También Que no estamos Dejando ahí 16 Por lo menos Ganamos 8 más Y esto pues Nada Esto va a estar así Prácticamente Toda la partida Hasta que Quitemos los centros Si ena va a ser Ya mismo nuestra Y la vamos a poder Le vamos a poder Quitarle El centro De aquí Y la otra Era a Brutus Que la tiene ahora mismo Nápoles Pero Nápoles es Reformado Y le tiene bien Tenerla ahí Así que Un poquito F La verdad Que no sé si ahora Porque ahora está Mucho más expandido Toda la reforma Y no sé si me conviene Cambiarme Ya o no Porque ahora mismo Somos los únicos Que tenemos El católico Aquí en En Italia Salvo Salvo por el Por el papa Bueno Que bueno El papa Como se convierte Ya el reformado Ya flipas Que no Creo que no puede De hecho Ni por evento Ni por nada Vale Hemos descubierto Ya Asia Vale Ning ha explotado Por lo que parece Joder Chagatai Como está ¿No? Les han salido Aquí los Xun Y por aquí Ning Kyoji Y Dali Vale Cebu Está bastante Expandido Por aquí También Vale Pues no No hay mucha presencia Bueno De hecho No hay presencia Europea Vale Sasari ya se considera De nuestro patrimonio Está Japón Por aquí Ya unificado Los manchúes Por aquí Ganando Y los Ubeco Bastante En el norte Les han cortado A No lo parece ¿No? Bueno De hecho Rusia No está Ni formada Siquiera No sé Si saldrá Rusia Supongo Que no ¿No? Porque está Lituania Aquí Chetadísima Y Kazan Les ha roto Por medio A Moscovia Así que no creo Que salga Y a ver Por aquí Pues Tampoco Está muy Muy fuerte ¿No? Por aquí En plan En Asia No hay ninguna potencia Ni que digas Tú Vale Esta es La que va a ganar Todo Porque yo que sé A Chagatai A lo mejor Se le mete Un par Yo que sé Transociana Y Tiburi Da junto Y le revienta A ver Está Corea Por aquí Vale Que está Vale Vale Que no haya visto Está Japón Aquí En En Corea Y esto también Es de Japón Vale Pues Tiene ya Un par De De provincias En Tierra firme Japón Y aquí África Vale Aquí La Colombia Francesa Permite Cardenales Extiende Las instituciones Inmensa Eterni Dei Puerta Charcada Grandísimo Cusco Está En la Mierda Y aquí También Está Grande Así Que no Creo Que surja El Imperio Inca Porque Están Aquí Dos Potencias Bastante Grandes Y para Ellos Debería Haber Una Dominante Que sea La Que Al final Acabe Siendo La El Imperio Inca Vale Si Tuvimos Por aquí La Guerra Campesina En Aragón Y vale Tenemos Lo de las Instituciones De Esto De Los Cardenales Que no sé Cómo Se Hace Cardenales Permite Lo de las Instituciones Yo cuántos Tengo 7 Pero Donde No sé Yo si Tengo Un Cardenal O no En Milán Creo Que Tengo Uno Religioso La Cuna El Renacimiento Donde Se Mira Eso Supongo Que Será Que Las Provincias Con Cardenales Pues Expanden Mucho Más Rápido La Institución Supongo Que Será Eso Y Cardenales Extiende La Institución Más 166 Ok Vale Disturbio Local Más 4 En Valde Est Más Me Pillo La Innovación Vale Tenemos Ya El Vale Vale Pues Ahora Ahora Si Que Voy A A A A A A A Vale Vamos a Darle a Pausa Un Momento Vamos a Meter Aquí Hasta 16 Seren 81 Aquí Vamos a Meter 7 Para Que No Llega A La Mitad Porque Si Tienes Más Caballería Que Infantería Te meten Penalizaciones Que Lo Puedes Ver Eso Aquí En el Ratio Caballería Infantería Vale 7 Y aquí Vamos A Meter 8 7 14 Digo 14 15 Y 16 Vale Pues Vamos A Meter Aquí 9 Me Me gusta Siempre Tenerlo En Números Redondos ¿No? Vale Esto Vamos A Meter Aquí 14 6 Serían 20 Y Vamos A Dejar Con 5 Cañones ¿O no? ¿Cuánto Tengo? Vale 93 Vamos A Meter Aquí Hasta 8 Y Aquí Vamos A Meter 2 Y 2 Vale Con Eso Tendríamos Un Total De 102 Tropas De 73 A 102 Tropas Ojo A ver Cómo Acaba El Mantenimiento Esperemos Que No Muy Afectado La Verdad Y En Córcega Estamos Construyendo Aquí Los Barcos Ok No sé Por qué No se Ha repartido Lo de Construir Los Barcos Pero Bueno Pondrían Con 7 2 Serían 9 Y 4 13 Vale 51 25 35 Nada Como digo No quiero herederos débiles Que después hay problemas Con Con Estos Con Con Los Rebeldes Vale Pues se va reclutando poquito a poco el ejército Va a ir esto bajando ¿no? Si Va a ir bajando poquito a poco Tampoco ha bajado mucho porque bueno tenemos aquí menos 5 y menos 5 Vale Esto es con Ah no Vale Socio menor Personal Cuando muera Esperamos que no muera Vale Necesitamos 90 de legitimidad A ver si estos dos empiezan ahí a darle al Al folleteo Y me sacan un heredero Mira de hecho Los dos tienen el mismo rasgo Pues ya que son los dos librepensadores Pues sacar a un hijo librepensador Coño A lo mejor son librepensadores Y son de estos que no quieren tener hijos Así que Cuidadito ¿eh? Vale Me dan los dos la inflación La estabilidad Y los ducados Pero uno me reduce la inflación Y otro me da intereses Vale La inflación la tenemos ya 0,10 Así que Vamos a meter la inflación Porque intereses no creo que pille Con lo que estamos ganando Ganamos casi mil ducados Uno de estabilidad Y Pérdida de 5 de inflación Ok Bastante bueno la verdad Esto vamos a poder Pillarlo en el 1607 en octubre Y eso todavía nos queda 3 años Así que Vamos a poder meter la La idea Vale ¿Esto cuántos son? 1300 Pues voy a esperar a que se incorporen algunas más Aquí por ejemplo tenemos 98 75 75 Vale 88 por ahí 6 por aquí Y 3 Vale Algon ya no nos considera rivales Voy a esperar a que se incorpore En esta por ejemplo Por lo menos que es la que menos tiene así De los que está cerquita Vale deja ese rival Aragón Vale no nos excomulga porque está con más 4 A ver Vamos a hacer una cosa Que es subir un momentito el mantenimiento Vale 5 Y con esto serían 6 más Digo 8 más Pues tenemos en menos 3 Pero claro tenemos aquí los 10 de corrupción Que sería menos 3 Sería un total de 7 al final ¿No? 7 y pico Vale pues vamos a meter Aquí Esto es para liberar Siena Tienen ahí a los campesinos Vale pues podemos pillar hasta 18 Vale bien Me nos va a un heredero Vale tenemos 48 barcos Podemos pillar Bueno pero todavía me faltan 4 más Vale Pues con 4 más tendríamos 52 Vale Ya vamos a entrar así Que somos 32 Y ellos son 9 y pico Vale Vale Corrupción anual menos 10 Y impuestos nacionales más 10 Joder Todavía Tenemos un ingreso total Es bastante alto De 80 Me gustaría bajar el Mantenimiento este Como va la institución Por aquí Vale 200 ducados Y vale Joder Del tirón Te diría hasta que es un poco Oferta eso Vale es que Yo creo que voy a esperar A que se incorpore En algunos sitios más Porque por aquí Por ejemplo Tenemos en 60 Y a los demás Todo de 30 Para abajo Pero por lo menos Aquí es 80 Y en este Que era donde Aquí en Padua Que es casi también 70 Y por lo menos Que se vaya A 1000 O a menos de 1000 Que que me da El de esto Me da un mercader más Vale Otro mercader más Que vas a ver Donde lo pongo Vale Esto aquí ya Se puede tirar a Luca Podemos pillar la idea Tolerancia de hereje Más 2 Contrarreforma Será retirado de Milán Va la contrarreforma Que nos daba Contrarreforma Dos misioneros Cost tecnológico Y de la idea Más 5 Fuerza misionaria Más 3 Influencia Más 0,5 Ok Independencia para Cerdeña ¿Cómo? A ver Te voy a dar Un poquito de autonomía Pero porque me estás dando Una mierda de impuestos Que si no Vale Pues voy a poner aquí A los ejércitos A entrenar Ya que los tengo Con el mantenimiento Al máximo Así que me pillan Un poquito de esto ¿Cuánto tengo? 18,3 Por lo menos Hasta que llegue A un 20 y pico Porque no creo que Los vaya a dejar Hasta que llegue A 40 Que podría Pero bueno Vale Ahora sí Ahora sí Meto la fortaleza Tenemos aquí 13 todavía Al mes Así que de puta madre De putísima madre Para esto ¿Cuánto le queda Al parlamento Para los próximos 10 años? Vale En el 610 Ok Vale Se ha metido ya En Pabía Y en Padua ¿Cuánto le queda? Poquito ¿No? Tiene el edicto De De la extensión Ahora son 1028 Pues Cuanto que se incorpora aquí En Padua Vamos a tener Bastante Margen Para Cuando lo incorporemos Tener un colchón Ahí de dinero Que es básicamente Lo que me interesa Ahora ¿Cuánto tenemos ya De esto? Casi 20 Casi 20 Ya de Mira tenemos aquí La escalera ¿No? De De amarillo Uno en Disparo Otro en choque Y entre un maniobra Me faltaría Uno en asedio Uno bueno ahí En asedio Que me conquiste Las fortalezas En nada Hombre Aliciarte aquí Un poquillo No tío No 333 débil Se convierte en el edero Mira Voy a pillar El edero 333 Aunque sea débil Vale Ya se ha muerto Uno Que es el de aquí De Milán Guau Tío Voy a pillar Otro Vale Hemos pillado Profesionalidad Que tío Disparo Dos y choque Uno ¿Tú qué eres? Un general O un soldado raso Para 85 Porque había una De casi 50 No Si Lucas Es que estoy tentado ¿No? Porque cada vez Que una llega Miro a otra Y está casi También a la misma Altura Pero nada Cuando esté Padua Que de hecho Vamos a mejorarle Un poquito Aquí Y aquí Vale 93 Estoy bastante retrasado Aquí En En administrativo La verdad ¿Cuánto tenemos de mercantilismo? Casi 30 Bastante bien La verdad Venga Que en un par de meses Tenemos ya Vale Lo he puesto Estos a A entrenar Tenemos 20 Con 99 Podemos ahora Meter los Depósitos de suministro Que por ejemplo Si tenemos aquí En Milán Podemos hacer uno Como veis Y da modificados Del límite de suministro Más 50 Que cuesta 20 De De esto de militar Y lo da en el área No en la provincia En el área Que sería pues En todo En toda En toda Lombardía Que sería el área esta Y básicamente Esto es por si tienes aquí Varios ejércitos juntos Y empiezas a tener desgaste Pues lo metes Y sufren menos desgaste Vale Ya se ha incorporado En Padua Vale Vamos a meterlo Y donde mandamos Este comerciante La verdad que no lo sé Vamos aquí 12 Aquí 17 Pero estos son 0.4 Solo Wild State Es de Reignland Pero Reignland No viene hacia abajo Vamos a meterlo aquí En Champagne A transferir Vale Pues mira 1.70 Transfiere más que Que los de Sevilla Claro es que en Sevilla No tenemos poder Eso lo explica todo Vale Aquí quedan todavía Dos barcos Ha aumentado el máximo Algo No Hiciendo el mismo Vale Podemos meter en Sassari Aquí El límite Este Este ¿No? El límite De fuerzas navales Que disturbio nacional Menos 2 Pero va a venir Bastante bien Aunque tenemos Menos 7 Y siguen aquí Los rebeldes Que no vean Pero bueno Por lo menos Me ha bajado esto ¿No? No me ha subido Al revés Antes estaba en 0.80 Con el mantenimiento Bajado Y ahora está en 1 Ciencia de producción Local Menos 1000 Monopolio sobre el papel ¿Cuándo? Le he concedido yo eso Para quitar un privilegio La lealtad debe ser mayor Que su influencia Vamos a vender un poquito De títulos ¿No? Que nos da lealtad Y bastante educados A ver Quiero quitar esto Seguro que quieres quitar Vale Absolutivo máximo Menos 10 Equilibrio de lealtad Esto es lo que nos da ¿No? La lealtad En menos 20 Vale Creo que hay que decir Estoy perdiendo yo aquí Dinero, tío Estoy perdiendo yo aquí Dinero Vale Ahora sí 525 Pero vamos a ganar Bastante más Y son 19 Joder, no jodas Estábamos ganando Creo que eran 13 O 16 Vale Esto le queda Hasta el 1613 Vale ¿Cómo va la Expansión agresiva? Vale 16 34 La de esto era hasta la 18 ¿No? Con los estados pontificios Pues yo creo que vamos a meternos Por aquí ¿No? Estos son del imperio Estos son también del imperio Croacia Vale Lusenburgo y Mulu House Podemos meternos por aquí Está aquí Lanshut Joder, Lanshut Se ha puesto bastante gordito Vale, era del absolutismo Vamos a meter un par de estos de espionaje Este de chip Y Austria está con Bohemias, Alburgo y Castilla Y garantiza la Croacia Las tres ligas Francia, Tirol, Treveris Vale Y Suiza Croacia, Maddenburgo, Brengens Y Ruppins Bueno, 200 ducados Por una iglesia Vamos con la Vamos con la de esto Tomar Venecia Vale, vamos a hacer un de estos de espionaje Para meter también Aquí Verona Y a ver si esto les puedo decir Ya que rompan la alianza Tío No tenemos diplomáticos ahora mismo Esto le queda un par de añitos todavía Lo malo es que vamos a tener Menos reputación diplomática con eso Va a caer en tres Vale, Francia 130 Nápoles 122 Saboya están en 31 Saboya ya mismo le vamos a romper Alianza, eh, creo yo Creo que sí Para poder completar la misión Que es ya la última fila de misiones Sería Milán victoriosa Tiene su capital en alguna de estas regiones Francia, Sur de Alemania, Iberia, Italia o Alcanes Ningún país Ah, vale, ningún país No ha sido derrotado en guerra por Milán en los 100 años En los últimos 100 años Puede ser un ejército al menos igual de grande que el de Milán Pues no sé a qué se refiere, la verdad La misión Controla el Vaticano Vale, el controlador de la Curia Nación agresiva, menos 15% Ojo Reino de Lombardía y todas las provincias del Tirol No es de Austria Todas las provincias del Tirol Vale, pues solo Olienz nos quedaría Y la unión con Nápoles Pues tener la unión con Nápoles, ¿no? Supongo Que para eso tenemos que completar el regalo de Lombardía todavía Vale Vale, vale Pues a ver si se van completando aquí Zil y Venecia Vamos a subir un poquito la velocidad Voy a hacer una cosa que es A ver, guerra de religión en Francia Y justo se hacen controladores de la Curia, ¿no? Voy a hacer una cosa que es para que esto tenga el máximo Y le meto todo lo que pueda Diplomático Tradición militar Consejero Tolerancia de Dereje Eficiencia comercial Vamos a seguir con la eficiencia Vale, vale Zil y tenemos ya casi Vale, inventamos en Kranska Ya hemos de construir Ha muerto un consejero Vale, de la inflación de nuevo Vamos a enviar un regalito aquí a Nápoles Demasiado caro Vale, a ver Podemos intervenir en la guerra con Túnez, ¿no? Conquista de Nápoles Del Sfax Vale, sería de esto Romper alianza con Venecia Que no Es por el Casubeli Y por la confianza en Venecia Es que hay que hacer de alguna forma Que Venecia rompa Pero no sé cómo, la verdad Pues nada Habrá que enfrentarse a Nápoles ¿Cuántos tropas tienen ellos? 43 Nah Le reventamos Pero easy Que los de Venecia tienen 13 Por lo que parece, ¿no? Sí, 13 Así que bastante easy La La guerra esa Vale, coste de la idea Pero tenemos que aquí La tecnología administrativa Esperando Año de nacionalismo Menos 10 Está bastante bien eso Saboya ¡Ojo! Saboya no tienen herederos Tienen prestigio 14 Y tiene 56 años Ojo que podríamos reclamar el trono Bueno, reclamar el trono Hacer un adepto de sucesión No sé si está casado No sé si está casado este tío O no A ver Al morir el monarco Un noble de la casa de Evaluá Sucede al trono France tiene consejo de regencia Por lo que creo que no podría, ¿no? Edad 11 Vale Y Sube a los 15, creo Y en el 15 En el 615 Pues si este muere En los próximos 3 años Creo Que tendremos una guerra de sucesión Con Otto, ¿no? Regencia para Guido Forza Y Heinrich von Hiddelstein O no No lo sé Es que nosotros no somos de Evaluá Somos de Forza Entonces Vale, ¿cuánto le queda este barco? 47 Vale, tenemos Tenemos barco ya aquí Y vamos a meterlo aquí A cazar piratas Bueno, da igual Otros comerciales Perdemos dinero Vamos a dejarlo ahí Y ya cuando haya guerra Pues lo mandaremos Vale, 25 Necesitamos para la reclamación Y Ya mismo va a estar Florencia anexionada Agosto Vale, nueva organización Profesionalidad militar Ok Ok, ok Vale, pues en el siguiente mes Ya tenemos a Florencia anexionada Vamos a pillar 10 barquitos Que está bastante bien Vale A 5 de prestigio Vamos a convertir Siena Por fin Y podemos hacer el estado De Lacio-Umbria Vale Vamos allá Vamos a hacer el estado Vale, a ver Tenemos aquí Milán Pisa Cremona Y Novara Florencia Florencia Va a ser el próximo Vale Aquí está Florencia Y te damos aquí Un escaño Vale A ver como están aquí Estas cosas 62 De 58 Podemos construir Un poco de estos No Vale Tenemos que quitar 4 barcos Así que van a ser 4 galeras Y estos 6 Se van a venir aquí Serían 19 Vale Ya podemos hacer La reclamación En Venecia Se va A Verones Podemos amenazar Con la guerra Vale Pero no aceptan Ok 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 Pero ustedes Que pasa Podemos romper No Pero si que podemos Influenciar Wow 200 Quita Quita Ahora van a tener Que pasar 10 años Hasta que Tengamos esto Vale 107 Estos son 5 1 1 Serían 21 8 Y 10 Vale Vamos a quitar Aquí Este mismo Vamos a disolver Nos quedamos ahí Con 38 Vale 25 Ya por aquí Vale Va bajando La expansión Agresiva Tenemos aquí 19 Podríamos Pillar un barco Aquí Una fragata Primitiva Como va esto Casi ya En el próximo mes Creo que lo tenemos Vale Vale Ahora podemos Pillar universidades Cost de desarrollo Menos 20 Y número de edificios 1 Vamos a hacer una en Milán O no podemos en Milán 155 Venga Pues una en Milán Vale Y esta que le quedaría En el 114 A ver que pilla aquí En el rasgo este Vale Para Italia nos falta Roma Que era hasta el 18 Regimiento de armas de fuego Modificador Más 15 Sería un 5 Porque tenemos ya un menos 10 2 de Bolonia Joder De producción más Y modificación de ganancia De instrucción militar A ver Tenemos 16 Si pongo esto Se nos va a 9 Y ganamos aquí 0 con 8 Vale Pues nada Vamos a quitarlo Estamos ahí en verdad Perdiendo dinero Vale Hemos pillado la de esto De Florencia Vamos a bajarle el mantenimiento La fortaleza Vale Pongo 11 Que después serían 22 En total Vale Colonia y Retisbona ¿Por qué me pides a mí Si Colonia está para arriba? Y Retisbona también Tiene que estar por allá arriba Ahora vamos a convertir Terracina Que de cardenales ¿Eh? Ver indulgente Eficiencia comercial Menos 10 Venga hombre Podría salir algo bueno A ver Vamos a ver esto de aquí Múltiples universidades Posee 5 Vale 200 regimientos Tienen un límite terrestre De 200 Tenemos ahora mismo 121 Por lo que parece Absolutismo 90 Emperador de China Nación multicultural Guerra religiosa Y Tres compañías comerciales Vale Protegiendo fortaleza Esto me vendría bien Para las fortalezas en Frontera Por ejemplo Genova podría ser una En un futuro próximo Y Friuli también Autonomía Vale Tratamiento duro Eficiencia administrativa Me vendría bien Y absolutismo anual también De hecho podemos subir Absolutismo ahora mismo Vale 10 de legitimidad Pero tampoco es que Tenga mucha ¿Cuánto nos sube? Vale Mejorados maniobras 0.50 al año Vale 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 Pues ahí tenemos El almacén comercial Vamos a poner unos cuantos Vale El de Luca Y el de Mantua Venga Eso nos va a aumentar Lo que sería El poder comercial Bastante ¿Eh? ¿Cómo vamos? 39.26 Ahora mismo El que menos es El que nos da Es el de Sevilla Pero porque está lejísimo Vale Se ha muerto Un líder militar Que es este Bueno Ha salido Ahí Ahí No destaca nada Pero tiene puntos Dos en todo Así que Vale 3-3-4-0 6-2-1-1 2-3-1-1 Este es médico En el campo de batalla Que es para los refuerzos Y este no tiene ningún rasgo Ok Pues vamos a hacer Ya mismo Guerra contra Venecia ¿Eh? Venga dale Así pillamos la idea Antes En diciembre Tendríamos que hacer Una guerra En la que Nápoles Viniese con nosotros En plan Llamamos a Nápoles A una guerra Y después Hacemos la guerra Con Venecia Y así Podemos conquistar Venecia Fácilmente Y Nápoles No vendría A por nosotros Pero ¿Cuál va a ser Ese país? Tremecen Pero aquí no puedo Poner yo Reclamación ¿No? No puedo poner Reclamación Zili ¿Viene Nápoles? Contra Zili No Reputación diplomática Fuck Por la reputación diplomática Que es hasta el 22 Y si te subo la confianza Un poquito Vendrías ahora Sí Vale Viene Brabante Luxemburgo Y Mulhouse Pues vamos a hacer esto Vamos a quitar aquí El mantenimiento Y El mantenimiento La instrucción militar Y los mandamos a Istria Y aquí manda lo mismo Esto lo vamos a poner aquí En Padua Y esto lo vamos a mandar Al Valdeest A proteger Bueno no Al revés Esto es en Padua Y los otros en el Valdeest Vaya hombre Pues aquí entrevisto Vale y ahora Me queda Florencia Y Trieste también Vale vale Ok Me vendría bien Tener otro misionero más Aquí menos uno Vale Están ya con la moral al máximo Así que vamos a hacer la guerra Contra Cili Mirad Mulhouse ahora no viene Tomar Kranska Y así nos metemos aquí Ya en medio de De por aquí De por Croacia Y tendríamos Frontera con Lund Con Lanzud Que podríamos Hacer reclamación Así que vamos allá Lo malo que Lo malo es que Brabante Que es el Emperador Puede llamar aquí A Bastante gente Pero bueno Y ahora Si le hago la guerra a Venecia Vale Tengo que esperar un mes Si le hago la guerra a Venecia Pues Como tenemos a Nápoles De aliado en otra guerra No vendría Esto es un truco Bastante Bastante Bueno Por si queréis Romper alianza Con algún país Que sea aliado vuestro Y sea aliado de otro también Al que queráis hacer A la guerra A ver Ahora nos viene Nápoles Vamos a poner Verona Como objetivo Vale ¿Cuántos barcos tiene? 46 Joder ¿Cómo puede mantener 46 barcos? Y los dejamos ya Ahí aislados En Venecia Vale Y ya en La Paz Pues le diremos Que Que rompa en alianza Con Nápoles Vale Va a tomar por culo Vale Estos van a ser Guerras rapiditas Como estáis viendo Hemos ganado Celge H Embravante Cleve Luxemburgo Mecleanburgo Utrecht Y Verden Todo por aquí arriba Así que vamos a mandar a esto Hacia aquí Y después los mandaremos Para Para arriba Esto vamos a hacer La típica ¿No? Estamos aquí Y a ver si caen En la trampa Vale Podemos ya Meter aquí ideas Nacionalismo Menos 10 Estos son 6 años Y estos son 3 años Así que nos da tiempo A meter otra más Que sería el de la cultura ¿No? Promovida máxima Sí Y nos quedaremos a 2 Vamos a ir a por Brabante Que ahora mismo Contra Chile Lo que nos conviene Pues eso Ganar guerras Digo Guerras batallas Vale Francia también está En guerra contra Lieja Traveris Din Marchen Estado Pontificio Y las 3 ligas Vamos a dejar aquí Casi sin ejército A esta gente Vale Vamos a perseguir Hasta Lieja Lieja está con La guerra No Pero Achen sí que está Vamos a conquistar Achen Para que se salga Cuidadito Cuidadito que he perdido No Hemos perdido Poder 6 con 2 de moral Pero que pasa aquí Instrucción Combatir la herejía Tecnología 4 Tradición Entre el ejército Prestigio Reocultamiento Implacable Pues Le mete 9% Ahí Lo del ejército Vale Pues vamos a tener que traer aquí Refuerzos Por lo que parece Esto lo vamos a dejar aquí Y esto lo vamos a pasar Para acá Que ya con 70k Que ya con 70k No creo que puedan Esta gente Aunque tenga mucha moral Vale Hemos convertido A los de Trieste Y ahora van A los de Florencia Joder 8 con 44 Los de Florencia Vale Vale Pues vamos para Hachin Luxemburgo también Pues vamos a por Luxemburgo Primero Y a ver si esta gente ya Deciden venir Hola Buenas tardes Venimos aquí A reventarle la puta boca Tío ¿Cuántos ejércitos Traen por ahí? Nada Nada Nos revientan aquí Vale Ahora aprovechamos Los de Venecia Vale Vale Cuidado Vale Hemos conquistado aquí Gran Podemos decir aquí Gran Que se vaya Digo Hachin Hachin No te vas Porque La duración Vale De hecho Philly Vale Esto es parte del imperio Y no se lo da ya Ojo El geno Porque sería In acción completa No estamos aquí Haciendo guerra Para nada ¿Eh? Hola A tomar por culo Vale Vamos a llevar a estos Aquí a Mantua Y a los otros A Milán Y estos Que vayan yendo Para acá Vale Han pillado Treviso Que bueno Tampoco importa mucho 113 Hacerle el núcleo Ok Podemos llamar A Saboya 20 influencias Papal Me viene mejor Ahora que la Que la estabilidad La verdad Vale A tomar por culo Eje Menos uno Y menos cuatro ¿Por qué? Ah Que me han conquistado Aquí Terracina Y seguramente Habría aquí Un Unos barcos Vale ¿Cuál ha sido El que ha Derrotado? Vale Parece que estas dos Ah Que ahora Nápoles Se ha metido En su Tío Pues si estaba En la Pues no debería Haber hecho la paz Porque Parece que no se mantiene Pues nada Vamos a reventar Unos culos Napolitanos Parece que no saben Quedarse quietos Vale Vale, vale Esto han Usado los barcos Para Llevarlos a Venecia Vale Ensemele de soldadesca Lo bueno es que ahora Pues vamos a ganar la guerra Mucho más fácil ¿No? Porque tenemos Más territorio Que conquistar Vale Lo malo va a ser Entrar aquí Pero bueno Le pillamos la capital Igualmente Vamos a ir aquí Avelino Le vamos a perder Ducado Pero ganamos Profesionalidad Y vamos a hacer Lo mismo Vale Vienen para acá ¿No? Estos van a Urbino Vale Vamos a ir conquistando Todo Nápoles Vale Alá Puedes embarcar Ahora A tomar por culo Vale Vamos a Salentu Por aquí hay franceses Conquistando El papa Esto es una guerra De religión Parece ¿No? Este francés De Reteloas Hemos ganado Salir de Consencer Reteloas 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 ¿Dónde está Reteloas? Aquí De Lieja Vale A ver coño Pilla este Ya de aquí No van a poder pasar Así que ¿Cómo? Vaya hombre Vale Hemos convertido Florencia Ahora podemos Módena y Carniola Vale A ver Nápoles 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 Vamos a hacer vasallos A esta gente A Nápoles No porque son 428 Pues no vendría mucha gente La verdad A ver Nápoles Vamos a hacerte paz Separada A ver Lucania Es 17 Lucania ¿Dónde está? Aquí Venga Vas a romper Ambas alianzas Vas a dar reparaciones De guerra Todos Tutucados El poder comercial No me llega 25 Vale Pues Así va a estar suficiente Con Nápoles La verdad No quiero ninguna provincia De Nápoles De momento De momento Así que Vamos a mandar A estos Aquí a Milán Y estos A Mantua Y Venecia A ver Cuando quiera Rendirse Tiene también Creta Vale 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 Os quiero ver Una Para tener Ya aquí Todo Y Venecia Ya más adelante Lo pillaremos Así que dame eso Todos los ducados Que pueda A ver Espera Desperaciones me da No ¿Cuántos sería? 71 Pues nada Así vamos a ir Y listo Vale A ver Podemos hacer núcleo En Carniola Y en Verona Vamos a hacer Verona Primero Carniola ¿Dónde está? Que no lo ubico Vale Aquí Vale Pues Vamos a hacer barco Porque hemos perdido Unos cuantos Vale Era este ¿No? El que había perdido barcos Vale Podemos hacer Tenemos Hasta 5 Podemos hacer 3 Y Vamos a hacer un par de ellos Y llegamos ya al límite Perfecto Perfecto Esto vamos a construir un par de ellos más Factoría Podría construir una Bérgamo Pero muy cara Vale ¿Y cuánto me cuesta una universidad? 255 Vamos a pillar una en ¿Dónde? ¿Dónde podríamos hacerla? Vamos a hacerla en Mantua Vamos a hacer esto para que se cabree Saboya A ver si Vale Ha roto ella la La alianza Por sí misma Le declaro la guerra a Francia No va Pero tenemos tregua Que es lo malo Que claro Me ven Porque están en guerra ellos también ¿No? Ahora mismo Ah pues no Ahora no Porque están en guerra son Francia ¿Hasta cuándo la tregua? Con Saboya está el 23 Son 5 años A ver si No creo que aguante ¿No? ¿Por qué no vienen? Ah porque están en deuda Si le aguanta la deuda 5 años Me vendría de puta madre Porque yo con Saboya puedo Tienen ellos solo Estas tropas Así que 27k en total Pues me vendría de puta madre Vendría de putísima madre de hecho Vale ¿Dónde están? Mis otros ejércitos Vale Está aquí Los dos Coño pero ¿Por qué no pasáis? Podéis pasar por ahí Perfectamente Vale vale ¿Cómo van las misiones ahora mismo? El reino este Nos faltaría A ver Conocimiento Poder Pero voy a recursos Vale 5 Perdemos 5 solo Tenemos que pillar Venecia Y las de Saboya Vale Es que no te lo voy a dar Coño Comprar banta ¿Hasta cuándo es? Hasta el 22 Vale Ahora cuando he terminado La tregua Podemos hacer esto ya Pero nos faltan todavía 3 años Así que vamos a Desarrollar Vale 110 casas Ahora mismo Ok Estamos ya pillando Bastante Potencia en la flota Tenemos ya 57 barcos Tenemos hasta 60 Así que Aquí tenemos 5 Aquí vamos a poner Un par de barcos Ligeros De hecho Uno Vamos a hacer El núcleo Carniola Ya Y yo creo que Vamos a dejarlo Ya mismo Porque ya Casi 2 horitas Son casi las 3 Hoy me queda Un ratito más Porque hoy Como más tarde Vale Y estoy pensando En aumentar El ejército Nos perdemos Sede en Cremona Vale Tenemos aquí 113 A ver hasta Cuánto llega 22 Vale Ahora mismo Seremos el Que más tenemos No sé Me apuesto lo que quiera A que no A que no lo pillamos El control de la curia Es que Ahora que he visto Que tenemos que ser Controlador de la curia Para Para control Para este Para controlar el Vaticano Pues Que nos daría Influencia Para Palma 2 Vale Eficiencia Corsaria Que tenemos por ahí A1 De hecho En Ragusa Como van Los centros De reforma Vale Aquí ya no hay Centros Vale Vale Ya no hay Centros De reforma No Vale Sí Porque se ha acabado La era De la reforma Vale Pues no sabía yo eso Yo creía que el centro De reforma Se quedaba Se quedaba Ahí siempre Pues de putísima Madre Ya podemos Convertir Por fin Todo el país Madre mía Lo que nos va a costar Vale Verona ya se considera Parte Pues nada Ya a esperar a que vaya Bajando aquí El fervor religioso A ver Estados pontificios Nos ofrece una alianza Hasta cuánto nos duraba Esto Hasta el 22 Tenemos un huequito Es que a ver Les voy a querer conquistar Roma Así que Para mí que no Vale Alianza El palatinado Ingolstadt Y Bregens Holanda Como está de grande Holanda Holanda solo esto ¿No? Bueno esto Hutrich Euricia Gelre Esto es Holanda Vale Pues podríamos Ahora sí que sí Hacer una Alianza Es que Portugal Vale Tenemos Necesitamos Opinión positiva De ello Portugal me vendría Bastante bien de aliado Castilla no Porque En esta partida El que está haciendo La potencia colonial Es Portugal Vale Francia Tenemos que cuidar La relación Con ellos Vale Treveris San Juan Suecia Podría estar interesante Suecia Es menos 57 17 Si no fuesen Estos rivales Podríamos Tener Una alianza Con ellos Los otomanos Porque tampoco Me importa Vale Pues yo creo que Vamos a tener A Suecia Está aliado Con milanés Rival Polonia Vale A ver Vamos a poner A Lituania De rival Que nos consideran Ellos a nosotros Rivales Y quitar a Polonia Bueno Polonia De igual Vamos ahí Si no pillamos La de esto Con Suecia A ver Entonces no somos Rivales Vale Pero nos han pirateado Como va esto En Francia Vale Va bastante bien En verdad ¿No? Así que vamos a quitarla Porque no creo que Se reduzca mucho Y vamos a ver Si podemos Lograr una Una alianza Con estos Va a llegar Como mucho Hasta menos 20 Y bueno Los de nos han pirateado Si dejan de piratearnos En algún momento Pues empezaría a bajar Es 7,2 al año Así que Bajaría bastante Cambio total anual De opinión 7,2 Vale Td Un santo proclamado Vale Uno de estabilidad Perfecto Establecer escuelas Dominicales Fuerza del misionero Más uno Dale palante Dale palante Chaval Vale, vale Pues La cosa es Empezar aquí A A mejorar relaciones Nos ha pirateado Portugal Mal hecho Pero bueno Esto va a ir bajando ¿No? Si Ha muerto un consejero Ciencia comercial Que viene de putísima madre ¿Cómo llamamos al mercantilismo? 28% 98% De diplomático De diplomático A ver quién se ha muerto Que líder Desde aquí Bueno Ahí, ahí ha salido el líder Vamos a ir dejando esto aquí Entrenando Que ha subido bastante Y la próxima guerra Y la próxima guerra va a ser Con Saboya Que tenemos la tregua Hasta el 23% Si no recuerdo mal Y hasta el 23% Ok Francia no sé si se irá con Con deudas Si 3000 Lo bueno de las grandes potencias Es que Pillan unas deudas brutales Vale Vamos a ver ahora Nosotros no somos gran potencia ¿Verdad? Ah pues si Somos la quinta Detrás de Portugal Y por delante de Polonia Vale De momento los otomanos Son los que más A ver cómo va China Ha explotado más todavía O Si Coño que se ha explotado Está ahora mismo Con los rebeldes Y va a explotar Dentro de poco Vale Yuzzi se está Haciendo fuerte Porque ha conquistado aquí A A Lanechang Que tenía todo esto Así que bueno Yo creo que vamos a dejarlo Ya por aquí Que llevo ya justo Dos horas Y tenemos aquí Vale Rebeldes Que van a salir Dentro de poco Así que bueno Hemos avanzado bastante Hemos pillado Por aquí Carniola Hemos Anexionado Florencia Que tenía por aquí Terracina Hemos pillado Sasari Y Venecia También un par de De cosillas por ahí Así que nada Como digo Vamos a dejarlo por aquí Después por la tarde Seguiré Con Gozotsushima Y bueno Ha salido bastante Rentable En lo que sería El directito Hemos hecho bastantes cositas Así que nada Como digo Espero que os haya gustado El directo Y Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!